Hola, ¿qué tal? Soy Carca. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy hay vídeo nuevo y un vídeo que me habéis pedido mucho. Efectivamente, hoy vamos a hablar sobre tags. Pero no, no cómo escribir ni tal, sino cómo crearlo. Pero bueno, lo primero, para los principiantes que habéis entrado en este vídeo porque estáis empezando en el mundo del graffiti. ¿Qué es un tag? Un tag básicamente es tu apodo, un nombre artístico, básicamente es tu firma. Y bueno, yo personalmente creo que el tag es algo muy importante de la persona porque realmente es como te van a conocer a ti. Por eso tienes que elegir un nombre que estés seguro o segura con él y que realmente te represente, que te guste. Pero bueno, ahora que sabemos lo que es un tag, mucha gente de ustedes que estáis empezando en el mundo este del graffiti, pues me decís, oye Carca, mira, estoy empezando en esto y la verdad es que no quiero utilizar mi nombre personal como tag. O sea, quiero crear uno, porque lo normal no es que vayas por la calle y veas un graffiti que ponga José Manuel, sino que ponga lo mismo Soak o que ponga Carca o que ponga, por ejemplo, Mouth, que si ustedes ya lo conoceréis. Lo normal es eso, que haya un nombre de graffiti, es decir, un tag. Entonces, este vídeo es para aquellos que no tienen un tag o bien no están muy conformes con el que se han creado, están empezando en esto y no saben muy bien cómo crear su tag. Así que para eso está aquí la tita Carca. Ah bueno, una cosa antes de empezar. Hay que tener cuidado a la hora de elegir tu tag, porque lo primero que tienes que ver es que nadie más tenga tu tag. A ser posible. Ya que luego pueden venir los malos rollos de, oye, te estás copiando de no sé quién. Oye, le estás intentando robar el nombre a no sé quién. Oye, estás intentando suplantar la identidad de tal grafitero. Y es como... no es agradable, no es bonito, es como que... es un poco ofensivo incluso. Así que por favor, es tan sencillo como entrar en Instagram, en Twitter, en YouTube, lo que sea, en Internet básicamente, y escribir pues tu nombre de grafitero que estás pensando. Y si te aparecen resultados de búsqueda, pues dices, oye, he visto que esta persona tiene este nombre de graffiti, pues entonces mejor me cojo otro. Así que bueno, os voy a dar un par de consejitos de cómo podéis crear vuestro propio tag. Bueno, la primera manera. Puede ser que realmente te guste tu nombre, te puedes llamar María, Cose, Juan... No sé, normalmente es cuando es un nombre pequeñito, cuatro o cinco letras, y se suele utilizar también ese nombre. Pero claro, lo normal es que también se le añada algún número. Ya sea tu número favorito, tu fecha de nacimiento, o simplemente una fecha especial para ti. Un ejemplo. Juan 25. Imagínate que el chico se llama Juan y 25 es el día de su cumpleaños. Así que su nombre de grafitero o su tag sería Juan 25. Otra manera básicamente es elegir letras que te gusten, juntarlas y darle vueltas hasta que encuentres una palabra que realmente te suene bonita. Por ejemplo, imagínate que me gustan la K, la O, la C y la S. Pues yo dándole vueltas, por ejemplo, puedo encontrar el nombre de Sock. S-O-C-K. La verdad es que es un nombre interesante y suena así como un nombre de grafitero. La verdad es que me lo acabo de inventar en el momento y no sé si está cogido. Por favor, si alguien quiere coger este nombre, que mire primero si existe en internet. Gracias. Otra manera muy buena y muy común, más de lo que ustedes pensaréis, es utilizar tu nombre real, pero cambiando las letras de sitio. Un ejemplo. Imagina que te llamas Luis. Pues Luis tiene una L, una U, una I y una S. Si le vas dando vueltas, pues puedes tener nombres como Sui, Suli, Ilsu, Lisu y algunos de esos, pues yo qué sé, puede que te guste y lo utilices como tu nombre de grafitero o grafitera. Bueno, en este caso de grafitero. Pero bueno, me habéis entrado. A ver, también es importante de que el nombre te guste como suena, ¿sabes? Porque si es en plan tres o cuatro consonantes seguidas, es como... ¿Cómo se lee eso? ¿Vale? Entonces tiene que ser un nombre que también se pueda leer bien. Bueno, otra manera es utilizar tu nombre completo. Es decir, nombre y apellidos. Pero no, no. No estoy diciendo que escribas por ahí tu nombre y apellidos completo. Porque eso sería un poco, ¿cómo decirlo? Fácil de que te encuentren. Así que mejor no hagas eso, pero puedes utilizarlo para crear tu nombre de grafitero. Un ejemplo que he encontrado por internet y así no he tenido que pensar mucho. Imagina que te llamas Tomás Antonio Zamora Ramírez. Pues es tan sencillo como coger las iniciales de tu nombre y te sale pues T-R-A-Z-GRAF. Un nombre también muy guay. Y en el caso de que juntes tus iniciales y te salga pues un nombre muy feo, pues intenta cambiar las letras de sitio, como he dicho en el tip anterior. Y así pues puede que encuentres alguno que más o menos suene bien. Otra manera es si tu nombre no te cuadra, no tienes creatividad para encontrar uno, no te preocupes. Es una persona que a lo mejor tiene un lema de vida. Yo que sé, Carpe Diem o yo que sé. Una de esas cosas filosóficas que a la gente le gusta. Pues solo tienes que coger ese lema o frase de vida que tengas grabado en la cabeza y en el corazón, coger, lo mismo que hemos dicho antes, las iniciales de esa frase y darle vueltas. Así de sencillo. Te quedas con las que te guste y quitas las que te sobran. Ya está, así de sencillo. O sea, realmente no es tan complicado encontrar un nombre de grafitero o grafitero. Y bueno, la última manera básicamente es inventártelo. O que sea algo así como aleatorio. Os voy a contar la historia de cómo yo evolucioné hasta ser Carca. Yo en primer momento no me llamaba Carca, ni mucho menos. Yo empecé a taguear con mi nombre real. Yo me llamo Rocío, entonces yo empezaba a taguear con mi nombre, pues, con Rocío. Luego me di cuenta que no tenía mucho sentido porque entraba en internet, en Instagram, en YouTube, lo que sea. Y todo el mundo tenía nombres guays y yo tagueaba con mi nombre. Y era como, esto no mola, ¿vale? Tengo que encontrar un tag que sea más atrayente, ¿no? Más de graffiti. Entonces dije, tengo que buscar otro nombre. ¿Qué fue lo que se me ocurrió? Pues, como siempre, pinto con colores, pues, cogí un color y lo puse en inglés. Cogí el color azul, que es blue en inglés, blue-e. Y entonces, pues, empecé a firmar con la palabra blue. Pasó un tiempo y dije, es que es un tag muy simple. Y la verdad es que no me llenaba, no me hacía mucha gracia, ¿no? Y es lo que he dicho antes, si tienes un tag, tienes que gustarte porque es como los demás te van a conocer a ti. Entonces no me hacía mucha gracia que me conocieran como blue, ¿verdad? Parecía también un dibujito animado, ¿no? Así que, para aquel entonces, yo no tenía una gran creatividad de decir, madre mía, a ver qué me invento. Y no tenía tampoco un vídeo como este que me dijera tips sobre cómo coger mi nombre de grafito. Así que, básicamente, hice una tontería, o sea, no una tontería, sino una cagada, por así decirlo. Entré en Google, encontré una página de nombres aleatorios. Entonces, fui buscando nombres hasta que, pues, cogí un par de ellos, los fusioné y pasé a llamarme Carcayac. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento me gustó la combinación y dije, oye, pues a partir de ahora soy Carcayac. Y los que estaréis de hace mucho tiempo sabréis que yo antes, pues, era en redes sociales conocida como Carcayac. ¿Qué pasa? Que Carcayac es un nombre muy largo, porque tiene nueve letras. Entonces, es un nombre demasiado largo, incluso hay algunas personas que no lo pronunciaban bien, decían Carcayac, no me gustaba mucho. Entonces, mi nombre de graffiti, o sea, mi tag, evolucionó a ser solo Carcayac. Me quedé con el principio. Y la verdad que es un nombre mucho más sencillo, más fácil de recordar, incluso más rápido de pintar. Y no sé, incluso suena mejor. Así que, para que veáis que no tenéis que tener un nombre definitivo en ese momento, si estáis empezando, lo normal es que empieces con uno, luego evoluciones, incluso evoluciones dos o tres veces, hasta que tengas tu nombre oficial, por así decir, o medio definitivo en este mundo del graffiti. Así que lo suyo es probar muchas cosas, utilizar los tips que os he dado en este vídeo, a ver qué sale. Y bueno, mucha suerte con ello. Una vez que tengas ya tu tag, pues ya te pones ahí a rayar, a pintar y a taggear donde tú quieras, y a probar diferentes estilos, letras, combinaciones, etc. Que bueno, ya haré otro vídeo sobre cómo taggear en diferentes estilos y tal, que también sé que me pedís mucho. Ahora sí, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya servido. Si es así, dímelo por comentarios y déjame un like. Tienes ya tu tag oficial y definitivo de grafitero o grafetera, déjamelo aquí abajo en comentarios. Y si no lo tienes y te ha servido el vídeo, pues déjamelo también por comentarios, que si yo me entero si os sirven las cosillas o no. Lo dicho, deja un like si te ha gustado, a ver si llegamos a un número guay de likes. Suscríbete por aquí abajo si no lo estás. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.